La edición de video es un proceso que requiere de un equipo poderoso o de una máquina con unos componentes, procesador, memoria RAM y tarjeta de video de muy buenas características. Cuento con un portátil relativamente básico que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación con velocidad de 2.8 GHz y 4 núcleos. Tengo 8 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica integrada básica. La edición del video la tengo que hacer por partes. Creo 3 o 4 partes del video de un poco menos de 10 minutos cada una. A veces, cuando he hecho muchos cambios o mucha edición dentro de KDN Live, cada parte puede ser de 5 minutos o menos. Por ejemplo, este video de la instalación de Linux Debian en un PC de 32 bits, que subí hace unas semanas, lo dividí en 3 partes. La renderización de cada parte, o en otras palabras, la creación de cada parte en MP4 toma entre 20 y 30 minutos. Si lo intento renderizar completo en un solo video, el PC se bloquea. Una opción sería intentar tomar estas 3 partes en MP4 y volver a hacer otro render con KDN Live. Pero esto haría que el video resultante perdiera calidad, y ya los estoy creando con calidad HD. Otro render adicional afectaría más la calidad del video. Es aquí que, o es en este punto, donde utilizo el programa FFMPEC, o FFMPEC, por línea de comandos para unir estos 3 videos. El comando con sus parámetros es el siguiente. FFMPEC, espacio, menos F, espacio, la palabra CONCAT, de CONCATENAR, espacio, menos SAFE, espacio, el número 0, espacio, menos I, espacio, un archivo que se llama CONCATENAR.txt, espacio, espacio, menos C, espacio, ESPACIO, y un archivo que se llamaría VIDEOCOMPLETO.MP4. El comando une o concatena los videos que se describen en el archivo CONCATENAR.txt y crea el archivo VIDEOCOMPLETO.MP4. Los otros parámetros, honestamente, ya no recuerdo dónde los encontré en Internet, y tampoco sé muy bien lo que hacen. Si alguien sabe qué hacen, agradecería los comentarios. El comando FFMPEC tiene tantas opciones, que si imprimo toda su documentación, tendría un libro de más de 100 páginas. Probé con varios parámetros y variantes que encontré en Internet, hasta que esta es la que me ha funcionado. En el archivo CONCATENAR.txt, que como su extensión indica, es un archivo de texto simple, se listan línea por línea las tres partes o videos que se van a unir. Cada línea tiene la palabra FILE, espacio, seguida del nombre del archivo MP4. Yo casi siempre doy la ruta completa del archivo. Este archivo de texto lo creo con dos comandos. El comando LS y el comando PWD. Y luego sí lo edito. ¡Gracias! 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 La ejecución del comando FFMPEC es muy rápida. En menos de 5 segundos ya tengo el video MP4 completo. Y lo mejor de este comando es que no se tiene que volver a renderizar. Y por tanto, el video no pierde calidad. En este video voy a instalar Linux de... Se ha descargado... Y la contraseña... ...de arranque del disco. Se instalará un escritorio... Eso sí, los tres videos o las tres partes deben tener el mismo formato. La misma relación de aspecto, que en este caso es de 16.9 con 1280x720 pixeles, que corresponden a la calidad HD. No los hago en Full HD y muchísimo menos en 4K, pues mi portátil no lo soportaría. He hecho algunos en Full HD, pero sin mucha edición interna dentro de KDN Live. Y hasta aquí este video. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.